Por último tenemos un ejemplo de desarrollado, vamos a mover este acá para que se vea Tenemos un problema, realiza un algoritmo para determinar cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices Considerando que si son mil o más el costo es de 85 centavos, de lo contrario el precio es de 90 Eso lo observamos muy cotidianamente cuando vamos al mercado, si llevamos 3x2 por ejemplo, por no decir publicidad Llévate 3 al precio de 2, y eso ahí que significa enfocándolo aquí a este problema Pues si compras 3 lo pagas al precio de 2, si no te llevas más de 3 pues pagas en otro precio Al precio a lo que cuesta el producto, eso se utiliza mucho en promociones Y aquí está la solución del problema, aquí hay una descripción de variables en esta parte de aquí Donde X lo podemos interpretar como la cantidad de lápices Aquí está cantidad de lápices Y una variable de tipo PAG, vamos a ponerle, son los nombres, los nombres de las variables Donde PAG significa pago que va a realizar por los lápices, el cliente Tipo, acuérdense bien que en programación existen diferentes tipos de variables Llámense enteras, llámense cadenas, llámense letras Flotantes, dobles, ok Estamos haciendo un descriptor de la variable En este caso es una variable real O esta de aquí también se le conoce como Real O Flotante, ¿no? Flotante En alguna literatura Se le conoce como flotante Aquí vamos a analizar las dos partes de la solución Recuerden bien Vamos a identificar otra vez ¿Qué necesito leer? Pues cuántos lápices voy a comprar, ¿no? Para poder aplicar la promoción Que dice que si es arriba de mil Para aplicar o un precio de 85 o uno de 90 Que ocupo saber, pues el Cuántos lápices me voy a llevar, ¿no? Entonces Identifico eso, ¿no? Primero necesito leer cuántos lápices voy a llevar, ¿no? Leo Son mis entradas Aquí está, ¿no? Leo Y leo también Son dos Acuérdense bien Son dos formas distintas, ¿eh? Son dos formas distintas de resolver el mismo problema Ustedes pueden resolverlo o de esta forma Como pseudocódigo O de esta forma, ¿no? Ya si se les solicita resolverlo de las dos maneras Pues ya se les va a especificar En este sentido Son dos formas de ver la resolución del problema, ¿no? En una serie de pasos ¿Ok? En una serie de pasos Son dos formas de verlo, ¿no? De manera gráfica Y de manera En pseudocódigo, ¿no? Ok, seguimos Estábamos reconociendo las entradas Ahora viene una condición, ¿no? Ocupo saber Ya una vez que leí la cantidad aquí Ocupo preguntar, ¿no? ¿Cuántos lápices Son Son Aquí, ¿no? Aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué es la condición, no? Acuérdense bien La condición Aquí está Y solo tiene dos caminos, ¿no? Verdadero o falso Aquí está la condición Si es verdadera Si es verdadera Vamos a ponerlo de dos colores Azulito Si es verdadera Entonces Voy a hacer esto Voy a hacer esto Si es falsa Voy a hacer esto Y Voy a hacer esto Ok, termino la comparación Aquí están las flechas Voy a terminar Una vez que ya decidí ¿Cuántos? ¿Qué precio Voy a pagar Con respecto a esta decisión? Entonces ya tengo La cantidad de lápices Ya apliqué Ya apliqué los descuentos De acuerdo A la cantidad de lápices Que leí Y entonces imprimo el resultado ¿No? Ya imprimo el resultado Ok Aquí está Imprimo el resultado Y termino ¿No? Termino Para ambos casos Los casos Fin Fin Podemos ver las Las dos comparaciones Del problema ¿No? Y con esto Termina lo que es Un curso rapidito De lo que es Algoritmos Ok Esa es parte De la materia De construye Como les comento Y Es la lógica ¿No? Acuérdense bien Que más que Aprenderse todos Los millones De códigos Que hay No es necesario Para eso ya están Los PDF Ya los podemos leer Aquí lo interesante De resaltar Es que tienen que Aprender la lógica O sea La lógica De cómo resolver Un problema Eso es lo más Difícil Se puede decir De resolver algo ¿No? Y en la vida También A veces Cometemos errores Por malas decisiones O por no analizar Bien lo que estamos Haciendo ¿No? En ese sentido Por eso En la materia De programación Podemos ubicar Entonces La materia De construye Algoritmos Aquí Construye Y acá Aplica estructuras ¿No? Aplica estructuras Aplica estructuras ¿No? Estructuras ¿Ok? Bueno Me despido Muchachos Y que se encuentren Bien Y muchachos También Hasta luego ¿No?